Ahora sí, llegamos al nivel 100, ya estamos aquí fichados, en el nivel 100, estamos ya avanzando, tengo algunas poquitas cosas, colectores, cosas así, mira, Street Fighter nos va a dar el foie, lo vamos a usar, lo vamos a usar para que nos den foie, me está dando un evento anterior, mira, hay unos por ahí, otros por allá que van saliendo, lo voy a empezar a ir completando, hace rato que no apareciaba esto, pero, lo que más importa en este momento es un repositorio que tenemos de bonus guardadito aquí, bueno, tenemos casi llena, casi, en este caso vienen siendo los azules los más básicos, luego los morados y en este caso dorados, los azules clases B, los morados clase A, dorados clase S, así que vamos a ir abriendo cada uno de estos, los cofres los vamos a bajar al último, porque los cofres son algo mejores, así que vamos a ir por Trial Production Material Box, vamos a usarlo a nivel de 10, 10 carácteres, esos son materiales chafas, bastante materiales, bueno, sigamos con el otro, Prototype, Prototype Material Box, también lo tenemos por 17, 17 se abren, bueno, más chafas, base Classic Material Box, tenemos solo un 6, abres de sésamo, ahora vamos por Modify Material Box, hay 150, aquí se viene bueno, vamos a apurar la cosa ahí, hay mucho material que me hace para aumentar, incluso se hace hasta la guía, es mucho ítem, si se crashea el video o la transmisión, de hecho mira ahí se realizó un poco la apertura de los ítems, eso es abrir cofre, 150 ítems, uy me voy a asustar, ahí hay uno de 310, otro cofre de 155, un poco más bajo, hoy día puede que queme la tarjeta, aquí migración a BlueStacks con su emulador de Android, esperando a Rockman xDive a que caiga Steam, incluso una bolsa de control, obviamente que es la gran cantidad de FPS, el lagazo que se pegó, no se ve aquí, puedo ver la cantidad de FPS que está en el lado, el lagazo de Google, 3 fps, ya se está comiendo 12GB RAM, la tarjeta de video está a buena temperatura, aquí está exprimiendo el Proce, el Proce también está dando la tarjeta, hace de aguantar, aparte estamos semulteando, exprimiendo a 3 bandas, por fin, y por el final, mirad ahí, se recuperan los FPS, ok, me he hecho recuperar los FPS inmediatamente, Smart Material Box, vamos a abrir por 90, no, vamos a abrir en series de 45, a ver cuánto cae el FPS, vamos a dejar ahí que fluya, no lo vamos a apurar, mira, cayeron, oh, sí, están cayendo aún más, los FPS, eh, creo que, 45 también es bastante alto, así que le vamos a tirar unos 20, sin apuro. Bueno, me voy a apurar la gloria. A ver... Veinte algo Random Aquí ya está todo mezclado Todas las clases Mira, esto es por uno Vamos a ver Lo siento, al tiro Ya quedo Uy los FPS ahí como llegaron, se la vi un poquito, ya tenemos bien disminuidos los azules, ahí nos quedan más materiales, vamos seguimos por los materiales, no dijimos, azules, vamos a seguir el orden azul, Weapon Memory Supply Box, vamos a abrir los que aparezcan, aquí varias armas van a subir su level, 126 puntos por 4, y ahí salió una enumerada. Son tesoros, no hay como están ahí, ahora vamos con los personajes, este cofre nos va a otorgar memorias, obviamente que como es, mira nos está bajando también de las otras clases mejores, clase A y clase S, no está mal, sigamos con este otro cofre, nosotros lo vamos a bajar al último, Power Up, 64, vamos por 20. Bueno, diferentes tipos de modificadores para poder subir el rango a las piezas, a los personajes. Bueno. ¿Qué va quedando otro? Gift Box DX. Entre Rango A y Rango B, Memorias, Random, todo. Vamos por la Gloria. Un Variety, Variedad por montón. Ya. Sigamos por la Hacienda de la Surge, dejándolo sobre el Ultro. Tesoro, suerte. Vamos a abrirlo esto. Ve a la suerte. Dentro del dinero Premium, el dinero del juego, Skill Points, algo así. Ya sabemos de qué trata. Vamos por eso. Los tesoros. Con el 14 horas. Tiene que ser algo mejor. Algo. Pero bueno. Gratis. Tenemos estos materiales. 92. Estos están los de 20. Entrando. A insects. Intravenato. Tire. Tiroer, vién,isses. D listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, memoria para armas. Vamos de 20 en 20. Oh, me gustó. ¿Cómo te invitar? ¿Premium? Regalos premium. Gracias. No hay tanta maravilla. ¿Personaje? Pero... Memorias también para rango S se pueden incluir, dicen. Mixto. Experiencia. Experiencia. Una experiencia investigable de Jarrett, nos quedaría solamente los cartas, miren, vamos a abrir uno Memoria, para armas y Ranglese, y tan maravilla, este es mixto, 16 de mixto A ver, Super Mega Man, Sigma Normal, vamos a dejar esos cofrecitos que son cartas también, Premium, como son cartas los dejaré en el último, así que vamos por 60 cartas Vamos a abrir de Dendy aquí Jajaja Últimas cartas, random, advanced, cartas de rango S, ah Vamos por esas cartas, vamos dando algo bueno, gracias Ah, mira, Street Fighter, el evento, lo vamos a dejar al último, vamos por una carta rango S, a ver qué nos da Vile, pero la versión Mark no sé qué, ya, vamos con las cartas Street Fighter Mira, se nos repitió, uno podría haber sido bonito, pero nos dio dos clases S, así que Y vamos por estos, vamos a hacerlo uno por uno Hay más premio, tómenlo, ajá, más premio, vamos Repetido la onda, qué onda, mira, vamos saliendo La onda, un, dos, tres, falta uno Eso, se repartieron, también son cuatro Y eso ha sido todo Eso ha sido todo No, mira, a ver aquí qué es lo que nos está Leveleando Leveleando Se vio, le abre aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Armas Armas, hay varias armas que están ahí Y mira cómo se desbloquean Está ahí A, bajarle Hay otras que también tuvieron los puntos necesarios Mira cómo sube a rango 3 Aquí también hay otras armas que están subiendo a rango A rango 2 Bueno, con todos los puntajes que entrego ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 por eso adhoken adhoken puro rojito, rojito no nos sirve mira 140 memorias un amarillo vamos que aquí nos quedamos ajá, afirmense, apareció un casquito bien, sacamos a chuli y a ryu con eso nos damos por pagar, con eso somos felices mira, adhoken, tomenlo vamos bueno, más memorias, pero lo lamento megaman de este juego, pero el evento era el antes dicho chuli ryu ostia, los tenemos por fin los tenemos por fin ahí tenemos al ryu también cuanto sabe ryu oh, chinguaduke chinguaduke y chuli, eh tomenlo nuevos personajes los tenemos aquí con nosotros solamente falta jugarlo pero eso va a ser mañana en otro momento porque vamos a dejar hasta aquí rojman x die después de haber gastado 7.000 no, 6.000 estábamos en 20.000 gastamos 6.000 dinero premium en el cual también lo pudimos obtener a chuli y a ryu no vamos a hablar de estos personajes porque los otros están más que sabido y por haber así que vamos a dejar hasta aquí este mega unboxing de level 100 llegando a nivel 100 así que ahora ponenle huevos vamos muchas gracias por espectarnos muchas gracias por llegar hasta el final aquí insane666 nuevamente que descansen muy buenas noches